Bueno, informamos a los compañeros sobre la efectivización del Fondo No Docente, que es un embolso de dinero que tenemos por el tema de nuestra vacante financiada por el Ministerio. Y el otro tema sobre el cual insistimos mucho, es un tema muy importante para cada uno de los compañeros en función de su carrera administrativa, que es la reforma al régimen de concurso que estamos preparando, luego de haber realizado algunas reuniones de consulta con distintas áreas de la universidad, de nuestros propios claustros, hemos hecho un borrador que le hemos puesto en conocimiento que la semana que viene le vamos a dar estado público para que todo y cada uno de los compañeros pueda estudiarlo, pueda analizarlo, pueda hacer los aportes necesarios, va a estar hecho público la semana que viene y a partir de ahí los compañeros han resuelto que a los 15.10 estemos llamando a la asamblea para tratarlo. Y luego estaría ingresando a paritaria para el análisis del proyecto. Luego lo llevaríamos a paritaria, le hemos pedido a los paritarios del empleador, en este caso a la universidad, que ya nos haga los aportes para que también lo tratemos en la misma asamblea, cosa que evitemos el doble tratamiento por nuestra asamblea. Le hemos informado a los compañeros que como ya hay vacantes que están, existen, y que hay compañeros que ya deben tener expectativas generadas sobre eso, que va a tener cláusulas transitorias, el nuevo régimen fundamentalmente en cuanto a la fecha que tiene que entrar a regir, para que nadie sienta que le hemos cambiado el caballo a mitad del río. Así que esas cuestiones es lo que vamos a analizar. Ojalá que podamos tener también las propuestas del sector empleador para ya en una sola asamblea poder definir todo y hacer el acuerdo paritario qué intención nuestro tiene el horizonte de fin de año.